Obviamente Sami Zayn, y hoy se mete Knoxville para que le quite el título por injusticia, Ricochet, ¿y tú no dices nada? Y los Zuzo tienen su propia cita con los Viking Raiders y vienen a meterse con Nakamura y con Buzz. Cambia la página. Y para colmo me dañan el solo. Bueno, no es mío el de él, pero tú entiendes. No te voy a hacer caso, yo no sé ni para qué te hablo, chico. ¡Sigamos! Hay mucho programa por delante y entonces el injusto soy yo. Ah, y el mayullero soy yo, qué horror. ¡Es hora del linaje! Oye, Paul Heyman nos ofreció que hoy nuestro jefe tribal iba a estar aquí para agraciarnos la vista y para que todos podamos reconocerlo. ¡Oh, Dios mío, ha llegado el momento! ¡El más grande campeón universal de todos los tiempos! Nadie lo vio venir en un Summer Slam, Jerry. Y mira dónde está. Lo quieras o no, la verdad es que hay que reconocerlo. ¿Cómo cambia el aire ante la presencia del jefe tribal? ¡Sí, man! ¡Vamos! ¡Vamos! De pie toda la arena para recibir a nuestro campeón universal. La bienvenida oficial para Paul Heyman, los campeones en pareja de SmackDown los uso y el campeón universal Roman Reigns. ¿Qué puede pasar en Wrestlemania? Todo es posible. Es un combate increíble, impresionante, único, estratosférico, el más grande de todos los tiempos, unificación de campeonatos, dos hombres especiales, dos alfa de la raza humana enfrentados en el escenario más grande de todos, en la vitrina de los inmortales. Pero jamás podremos olvidar, pase lo que pase, lo que este hombre ha hecho por nuestra industria, lo que es él. Y por él, nosotros somos quienes somos. Yo no quiero casi ni imaginarme las probabilidades, solo quiero verlo. ¡Qué combatazo el que va a ser! Brock Lesnar está tal vez en su mejor momento jamás. Roman Reigns igual y Brock Lesnar tiene la sed de no solo ponerle fin a este individuo, de no solo unificar los campeonatos y que sea él quien lo haga, sino que se quiere desquitar de él y de Paul Heyman, de la traición de quien fue su manejador, su portavoz por tanto tiempo, Paul Heyman, y que ahora es el consejero especial del jefe tribal Roman Reigns. La experiencia de Paul en esta industria habla sola. Y si Paul decide apostarle sus canicas a este campeón, es porque piensa que este campeón es el que le pone la papa en la mesa. No supero como lo mira, ¿ves? ¿Cómo Paul Heyman mira a Roman Reigns? ¿Cómo un padre orgulloso? Te pago la salida, esto déjame decirlo yo.